El quinto pero consecutivo En el ring cuando luchas Lo decimos cuando bajas después del concurso ¿Quién puede contra Dalí? Ya sea luchando, ya sea en el concurso de físico Impresionante Pues es algo que me costó mucho Que me ha costado, que me sigue costando Pero es algo que amo Como luchar y también cuidarme Entonces yo creo que eso es algo Que el público te reconoce Y por eso te tiene en el lugar que te tiene Sabemos que ya estás muy acostumbrada A este tipo de competencias, este tipo de alimentación ¿Sigue siendo complicado ya llegar Prácticamente como usted lo dice En secarse para el concurso? Sí, sí es complicado Sobre todo para nosotros que luchamos O sea que nos tenemos que seguir Pues preparando, trabajando O sea tenemos luchas a veces importantes De campeonatos, más relámpago O sea una lucha donde tu cuerpo Tiene que estar pues totalmente al 100 Pero pues a veces estás débil Pero es algo como te digo Que amamos y que pues lo hacemos Porque nos gusta A lo mejor no a todos les gusta Pero yo creo que es algo Que el público en vez de criticar O de decir Debería de reconocérselo A cada quien A cada quien que se sube Este primero, segundo, tercer lugar O todos los competidores que están Porque no es fácil No es fácil agarrar y decir En una semana me voy a depletar O a dejar de tomar agua O a no hacer eso Entonces este Yo creo que más que criticar Deberían de reconocer a cada quien Y cada quien que tiene el valor De subirse ahí ¿No? O sea porque sobre todo Pues nos van a ver Nos van a criticar Nos van a comparar Entonces este Yo creo que la seguridad Que tienes ¿No? Que es muy muy importante En este En estos eventos Y bueno yo creo que cada vez Cada año se van viendo Pues que Que no lo dejamos Que no lo dejamos Porque ahora fuimos pocas Pero o sea Yo espero que Que se sigan motivando las chicas Porque es algo muy bonito Es cuidarse Y sobre todo Verse bien Es algo muy bonito Y yo espero que pues Para el otro año Pues seamos más Oye Dalis Ya te has llevado tantos ¿Será que en algún momento O el próximo año O en los años siguientes Busques ir por el absoluto? Me gustaría Es como yo siempre lo digo Me gustaría Yo quisiera ganar el absoluto Pero es muy difícil ¿No? O sea yo lo entiendo Y lo acepto Porque no es lo mismo A mi espalda Una espalda de un hombre Y ahí hay jueces O sea hay jueces Que están comparando No nada más te comparan Porque te veas bien Cuánta grasa traes O sea todo eso Ven Entonces este Un hombre pues es diferente A una mujer Entonces yo creo que ahí Pues como que no estoy Como mucho de acuerdo Pero bueno ahí Para tener el absoluto Yo me paro en el absoluto No hay problema Yo lo hago Y lo disfruto Porque pues es mi rin Es mi gente Es mi casa Es mi empresa Entonces yo disfruto Pues cada cosa Que se hace aquí Y la disfruto Y yo creo que hoy Y yo creo que hoy No fue la excepción De disfrutarlo tampoco Oye Dalistobia ¿Hay espacio en la casa Para uno más? Porque ya después De tantos que llevas No te creas Luego se los llevan Mis nietos O los traen ahí tirados O y los Sí, sí Ellos andan jugando Con mis trofeos Pero pues yo se los llevo Muy contenta Se los llevo contenta A la casa Porque pues se sienten Orgullosas Apenas mi nieto Me acaba de decir Este Me pregunta muy bonito Y se me queda viendo Dice Ma ¿Eres luchadora? O sea le digo Pues sí mi amor Soy luchadora O sea imagínate Ve a una abuela así Y luego ve a su abuela diferente Pues es así como que Que un poco raro ¿No? Pero es algo muy muy bonito Que esas personas Sean las que Las que estén orgullosas de ti Para mí es muy muy importante Que mi esposo me diga O sea Que está muy orgulloso de mí Que soy su motor Que está muy motivado al verme Que es O sea eso para mí Este No sabes qué significa Detrás de Dalist Hay muchas personas Está Daniela Mi sobrina Que diario me está diciendo Vámonos a entrenar las piernas A veces ella no sabe Que yo vengo de Guadalajara O de trabajar O estoy cansada Pero ahí voy O sea somos un equipo Somos un equipo Una familia Pues muy unida Que nos apoyamos Nos ayudamos Y yo creo que pues eso Se nota ¿No? Se nota en el ambiente Somos unos esposos De 26 años ¿No? Entonces yo creo que es algo Pues qué más te puedo decir Estoy súper feliz ¿No? Feliz y contenta Pues de todo lo que he hecho Pues ahí está amigos Sácalo el ring Ya lo vieron La eterna Dalis Campeona de Miss Consejo Mundial de Lucha Libre 2019 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!